Bienvenidos al programa internacional La Voz del Consolador. En todas las épocas, Dios se ha comunicado con sus hijos. Noé habló a los antediluvianos, los patriarcas y profetas nos legaron el mensaje divino, Juan el Bautista anunció la venida del Mesías, Jesús, la palabra encarnada habitó entre nosotros, los apóstoles y discípulos registraron sus palabras y hoy nos llega nuevamente la voz del Consolador. En el espíritu y la voz del pastor, Andrés Portes. San Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6, dice el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y ahora dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, ¿por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios junto no lo separe el hombre. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por esta oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Permita, Señor, que los ángeles nos acompañen. Permita que su Santo Espíritu nos hable a través de su Santo Libro. Y haga posible, Señor, que cada persona presente, pero también los amigos y amigas que nos siguen en cualquier parte del mundo, ellos también puedan comprender su palabra en esta hora. Que su Espíritu Santo hable a cada corazón, que su gracia nos alcance, que su poder nos transforme y haga de nosotros instrumentos de bendición para otros. Dios, en su mano santa nos entregamos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Es bueno repasar lo que ya ustedes saben. Decíamos que en el capítulo 19 se abre una interrogante. Pero en el capítulo 19 ya hemos venido diciendo, los fariseos quieren entrampar a Jesús. Todo el problema es acerca del divorcio. ¿Se puede dar carta de divorcio a una mujer? ¿Cómo se le debe dar la carta de divorcio? ¿Cuáles son las razones por las que uno debe divorciarse? Siendo que en una cultura completamente machista, entonces hace el énfasis en la mujer. Y es bueno entender algunas cosas que tienen que ver con el divorcio en la palabra de Dios. El divorcio nunca, nunca, nunca es parte del programa de Dios. Ya hablamos que Dios los creó al principio. Ya hablamos que los hizo varón y hembra. Ya hablamos que Dios hizo que fueran una sola carne. Y ahora tenemos que trabajar en el versículo número 6 con una sola frase. La frase del versículo 6 dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y allí comenzamos por la gracia de Dios. ¿Qué cosa es divorcio? Esa es la primera pregunta. La palabra divorcio significa cortar. ¿Qué significa divorcio? Cortar. Significa separar. La idea del divorcio es que algo que está unido, alguien o algo viene y lo corta y lo separa. Lo que Dios juntó, ¿qué cosa? Que no lo separe el hombre. El matrimonio lo inventó Dios, lo creó Dios. El divorcio rompe lo que Dios creó. No tenemos ni el tiempo, ni ninguna otra cosa que se pudiera llamar, para empezar a hablar de todos los detalles con relación a los divorcios. Pero sí debemos sacar tiempo para entender la posición de por qué Dios viene a participar en el asunto del divorcio. Deuteronomio capítulo 24. Vamos rapidito a ver si podemos entender un poco el enfoque divino en relación al divorcio. Y vamos a entender que la idea de Dios hablar de divorcio en el capítulo 24 de Deuteronomio no es porque Dios esté de acuerdo con el divorcio, sino como un recurso de ayudar y proteger a las mujeres. Capítulo 24, versículo 1 al 4. Por favor, ponga mucha atención, porque esto es muy importante. El divorcio no es parte del ideal de Dios. Desgraciadamente, mucha gente se casa sin prepararse para el matrimonio. Lamentablemente, mucha gente se casa sin tomar en cuenta los principios establecidos en la palabra de Dios. Tristemente, mucha gente se casa sin prepararse siquiera para cumplir con las cosas elementales del matrimonio. ¿Cierto o falso? ¿Sí o no? Mucha gente cuando se va a casar piensa que el divorcio es un recurso rápido. Si me va mal, ¿qué dicen? No han empezado el matrimonio y ya están hablando de divorcio. El divorcio es una epidemia hoy día en los matrimonios. Lamentablemente, las estadísticas dicen que de cada cinco matrimonios, ¿cuántos se divorcian? Me alegra, ustedes son buenos. Dicen tres. Las estadísticas dicen que se divorcian cuatro. ¿Y quieren que les diga el secreto? Y muchos de los que quedan de esos cinco, quedan para guardar las apariencias. Así que está fea la cosa. Está fea la cosa. Deuteronomio capítulo 24, 1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Qué se llevaba la mujer divorciada? Un documento. En la época de Moisés y en la cultura que rodeaba aquel ambiente, una mujer valía poca cosa. ¿Qué iba a bailar a una mujer? Poca cosa. La costumbre era que si ya no me cae bien, pues te va y me busca otra. Ahora, ¿quién protegía a las mujeres? Nadie. ¿Qué ley había de protección a las mujeres? Ninguna. ¿Qué ley había de que dijera que esa mujer no era una cualquiera, sino que estuvo casada, pero fue divorciada en forma correcta y legal? Ninguna ley, no había nada a favor de las mujeres. Ahora, en medio de esa vorágine de situación social, Dios dice, aquí hay que hacer algo. Recuerde que Dios siempre trabaja con lo que le ponen en la mano. Es muy fácil hacer juicio ahora que estamos en el siglo XX, XXI, a cosas que ocurrieron cientos de años antes de Jesucristo. Pero hay que entender la circunstancia y la situación del ambiente. Una mujer debía estar cuidada o protegida o por su papá, porque era niña, o por su esposo. Pero si la mujer no tenía ni papá ni esposo, entonces no era nadie. ¿Qué cosa era? Nadie. Ahora Jehová, de Euteronomio 24, toma en cuenta que a la mujer que se divorcia de su esposo, el esposo le dé una carta de divorcio, donde diga que no es una cualquiera, sino una señora que estuvo casada y su esposo le dio carta de divorcio. Un documento que le hace entender que esa mujer tiene valor. De Euteronomio capítulo 24. Muy importante entender eso, hermanos queridos, para entender la Biblia. De Euteronomio 24, versículo 2. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. ¿Qué tenía la mujer en la mano para tener derecho a casarse con otro hombre? Una carta de divorcio. No es una cualquiera. Es una mujer a quien su esposo, posiblemente irresponsable, no quiso seguir manteniendo. Recuerde que Cristo ahora viene a tratar con esa situación de Moisés, porque le van a hacer una pregunta peligrosa a Jesús. Es importante entender estas cosas. Y tenga cuidado usted que esté pensando, ah, pues le pongo una carta de divorcio a mi esposa. No, te deje tranquilo, eso no. Eso no. Versículo 3. Pero si la aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida porque es abominación delante de Jehová y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Entendieron eso? Si estuvo casada con un primer hombre y le dio carta de divorcio y ella se fue, y se casa con otro hombre, y el tipo se muere o la despide, ella no puede volver a juntarse con el primer hombre. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. ¿Tuvo Dios que actuar en la época de Moisés para cuidar y proteger a las mujeres, sí o no? No, sí. ¿Tuvo Dios que permitir el divorcio en la época de Moisés por la dureza del corazón de los hombres, sí o no? Sí. Pero ahora, dice Jesús, las cosas no son así. Y antes de eso, no eran así. Y tenemos que hacer las cosas como son. Jesús reinterpretó el mandato acerca del divorcio afirmando que el hombre que daba el divorcio a su mujer por cualquier razón, fuera de la infidelidad matrimonial, cometía adulterio al casarse de nuevo. ¡Ay, mamacita linda! San Mateo capítulo 5, versículo 31. Aquí comienza a calentarse el asunto. Mateo 5, 31. Esa manera deportiva de cambiar de mujer es peligroso. Dice el versículo 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, ¿qué cosa? Dele carta de divorcio. Pero yo os digo, que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. ¿Qué está diciendo Jesús? La única razón para hacer un divorcio es que uno de los dos sea infieles. Que uno de los dos falte a los votos matrimoniales. Que uno de los dos tenga relaciones íntimas con otra persona. Esa es la única razón válida para el divorcio. Ah, que ronca, que me cae mal. Dejése de eso. Que se puso a Aragán. Tampoco, déjése de eso. Que ahora es intolerable que está en la época difícil de la mujer. Tranquilo, déjése de eso. Hay muchas cosas en esa situación de consejería matrimonial. Este, ay, señor. Ustedes saben que los hombres tienen un periodo, un periodo difícil. ¿Verdad que lo saben? Deben comenzar con los hombres primero porque lo más difícil es lo de las mujeres. Pero si lo digan los hombres primero, las mujeres me van a soportar ahorita lo que les viene. Que no es fácil. ¿Saben que los hombres... Bueno, por favor hago una pregunta, mejor no la hago. Todos los que tengan de 43 a 45 años, abran los ojos en lo que voy a decir. Ah, yo tengo 48, así que yo pasé por ahí. Hay un libro que se llama El hombre en su crisis de media vida. ¿Cómo se llama el libro? Los hombres que tienen de 43 años a 45, a algunos les llega un poquito antes, sufren una crisis terrible. Es una crisis hormonal. Y si las mujeres no son sabias, muchos matrimonios terminan en divorcio. Voy primero con los hombres, recuerden, ahorita le toca a las mujeres. Se llama El hombre en su crisis de media vida. Si quiere llamarle menopausia varonil, llámele. Si quiere llamarle andro, lo que usted quiera, andro, lo que usted quiera. Andropausia, llámele como usted quiera. El problema es que el hombre en esa época como que se sacude y quiere volver a ser muchacho. Y de repente las niñas comienzan a llamarle la atención. Si la esposa no es sabia, lo pone en una crisis espantosa. Porque entonces, como él no puede hacerlo en público, Entonces tiene que hacerlo en privado. Oiga lo que pasó. Se hizo un estudio Y algunas personas Del orden público Voy a ser cuidadoso Pusieron ciertos cebos, ciertas trampas en la internet Haciéndose pasar por niñas Niñas De 12, 13 años Y algunos Cayeron Incautos En esas trampas Y empezaron a tener Conversaciones Con supuestas Esas supuestas niñas Y hasta llegaron a hacer compromisos verbales De otras cosas Y Las niñas Le dieron lugares de cita Donde se iban a encontrar Para tener relaciones sexuales Y saben lo que pasó Que en esos lugares Estaba apostada la policía esperando Es un delito Un delito federal Bregar con un menor Compadre Y el tipo de gente Que cayó en la trampa Usted no se puede imaginar Lo lindo es que lo estaban esperando con cámara La cantidad de gente Que fue a esos lugares A tener su entrevista Su cita Y su poca violencia Con las niñas No se imagina Quienes eran Y el escándalo Que se armó La mayoría ¿Quién de ustedes crea que eran? Muchachitos De 43 a 45 Si usted sabe Que su esposo Anda por esa fecha Por esa época Abra los ojos Señora Póngase a hacer ejercicio Y póngase en la cosa Ustedes se ríen Pues yo lo estoy diciendo en serio Eso está trayendo divorcio En cantidad Revise la computadora de su esposo Si tiene 43 a 45 años Revise las correspondencias De su esposo Y donde Cosa que tenga llave Consígase una copia Y lo que va a encontrar Quiera Dios que no la sorprenda Algunos tienen Como dicen los amigos mexicanos Un mugrero Porque caen víctimas De la pornografía infantil ¿Verdad que se entiende Lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿O qué? ¿Retoca a las mujeres? Ya le dimos duro a los hombres Ahora vamos con las mujeres Algunos hombres Si quieren divorciar Cuando las mujeres Entran en el periodo menopáusico Si usted sabe Que su esposa Va a llegar ahí Prepárese querido Ayune y ore Sí De verdad Se lo estoy diciendo en serio Ayune y ore Para que el Señor Le baje la nota A usted Y usted tenga más paciencia Porque si no tiene paciencia Algo feo va a pasar Pregunto ¿Es cierto o no es cierto esto? Tenemos que anticiparnos Al divorcio La gente vive por vivir Usted tiene que aprender a vivir Ser cristiano No significa Que todo se lo tiro al Señor No Déjese de eso Si usted señora No hace ejercicio No se alimenta bien Y no tiene un asunto regular En su vida Ese poco desorden hormonal Que tiene por la menopausia La va a poner peor todavía Después lo único que le queda A uno es el problema O no Se lo digo con una sonrisa Pero cuando uno está En la sala de consejería No son sonrisas No son sonrisas Es doloroso Ya no duermen juntos Ellos duermen en otra habitación Aparentan a la calle Una cosa que ya no es Están juntos todavía Por los hijos A veces los hijos No lo saben Y a veces los hijos Sí lo saben Y a veces oyen Las conversaciones Y los pleitos Ya están viviendo dos vidas Una vida doble Una vida de apariencia Afuera Y otra realidad En la casa Ya no se interesan En orar Porque saben que son hipócritas Son mentirosos Están viviendo una vida doble Ya no tienen tanto empeño En venir a la iglesia Porque saben que están mal Con el Señor Entonces alguien Tiene que ir a ayudarlos Alguien tiene que trabajar Con ellos Si usted sabe De alguna persona En esa situación Ayúdele por favor Asístale Vaya con la persona Ellos no son de otro planeta Le puede pasar a usted también ¿Quién de ustedes Me puede decir a mí Que fue a una universidad Hacer un seminario Por lo menos de un año Para prepararse Antes de casarse Usted no fue a ninguna parte Ni yo tampoco Llegamos al matrimonio Como si fuéramos Campeones Y después descubrimos Que no sabíamos nada ¿Sí o no? Imagínese Que lo pongan usted A trabajar en la NASA Habrá con computador Y sin saber nada A ver dónde van a caer Todos esos cohetes Es algún desorden Tan grande Y entonces en el matrimonio Eso es lo que hacemos ¿Cuántas personas Se preparan Y aprenden a crear A los hijos Antes de tenerlos? ¿Cuánta gente Hace un presupuesto Antes de tener A su primer bebé? ¿Cuánta gente Hace eso? ¿Cuánta gente Sabe que financieramente Está correcto Está apropiado Está como debe ser Para que el bebé Venga a la casa Y al bebé No le falte nada ¿Quién hace eso? Y todo eso Se suma en el matrimonio Todo eso es presión En el matrimonio Para terminar en el divorcio Y es justamente Lo que tenemos que evitar San Mateo capítulo 19 Versículo 3 al 9 Mateo 19 3 al 9 Veamos toda la historia Y terminemos aquí Mateo 19 3 Dice el versículo 3 Entonces vinieron a él Los fariseos Tentándole y diciéndole ¿Es lícito al hombre Repudiar a su mujer Por cualquier causa? Él respondiendo Les dijo ¿No habéis leído Que el que los hizo Al principio Varon y hembra Los hizo? Y dijo Por esto El hombre dejará A su padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne Así que No son ya más dos Sino una sola carne Por tanto Lo que Dios juntó No lo separa el hombre Le dijeron ¿Por qué pues Mandó Moisés Dar carta de divorcio Y repudiarla? Él les dijo Por la dureza De vuestro corazón Moisés Os permitió repudiar A vuestras mujeres Mas al principio No fue así Y yo os digo Que cualquiera Que repudie a su mujer Salvo por causa De fornicación Y se casa Con otra Adultera Y el que se casa Con la repudiada Adultera también Aquí comienza El eje El centro El ojo El punto focal De lo que estamos diciendo Número uno Jesús dice Dios no hizo el matrimonio Para que sea roto Número dos Dios no está de acuerdo Con el divorcio Y hay una frase interesante Muy interesante Que nos ayuda A entender Lo que estamos diciendo En el antiguo testamento Dios dice Que aborrece El repudio Refiriéndose Al divorcio Malaquías Capítulo número dos Mire que interesante Malaquías capítulo dos Ustedes saben Que los Que el pueblo de Dios Había caído En una apóstasis Espantosa En casi todos los órdenes Pero en el capítulo dos Del libro de Malaquías En los versículos Catorce al dieciséis Se toca el asunto Del divorcio Mira lo que dice El versículo catorce Malaquías dos catorce Más diréis ¿Por qué? Porque Jehová Atestiguado entre ti Y la mujer de tu juventud Contra la cual Has sido desleal Siendo ella Tu compañera Y la mujer De tu pacto No hizo él Uno Habiendo en él Abundancia de espíritu ¿Y por qué uno? Porque buscaba Una descendencia Para Dios Guardaos Pues En vuestro espíritu Y no seáis Desleales Para con la mujer De vuestra juventud Porque Jehová Dios de Israel Ha dicho Que él Aborrece El repudio Y al que cubre De iniquidad Su vestido Dijo Jehová De los ejércitos Guardaos Pues En vuestro espíritu Y no seáis Desleales Es decir Esa mujer Con la que te casaste Cuando era joven Con la que hiciste Un pacto matrimonial ¿Cómo es que ahora Te la quitas de encima Como si fuera una camisa? ¿Cómo es que la cambias De esa manera? Yo no estoy de acuerdo Con lo que estás haciendo Yo no estoy de acuerdo Con el divorcio A menos Recuerden lo que dijo El Señor Jesús ¿Cuál es el punto? Cristo dice Dios no está de acuerdo Con el divorcio El punto focal De Jesús Es que El divorcio No es parte Del ideal de Dios Y que si el divorcio Ocurre Ocurre Porque una de las partes Tuvo relaciones íntimas Con otra persona Sin embargo Hay una situación Que se da Entre los cristianos ¿Cuál es el único Pecado imperdonable? A ver La blasfemia Contra qué En nuestro mundo Escribe alguien Ocurren divorcios Y nuevos casamientos No obstante Jesús dice Que las segundas nupcias Bajo las circunstancias Que sean No cumplen El ideal de Dios Se refiere a ellas Como actos De adulterio Dado Que quebrantan El ideal De un hombre Y una mujer La única excepción A la regla Es Mateo 5.31 19.9 Que una de las partes Sea infiel Estos pensamientos No son agradables Para aquellos Que hicieron Todo lo que estaba A su alcance Para salvar Un matrimonio Que fracasó Y que ahora Sienten el deseo De entrar En una relación Matrimonial Afortunadamente El divorcio Y las segundas nupcias No son pecados Imperdonables Aunque algunos Creyentes Luchan Porque así sea ¿Sí o no? Algunos quisieran Que ese pecado Fuera imperdonable Es muy bueno Ser consejero Pero meterse En los zapatos Ajenos A veces le quedan Chiquitos a uno Yo he visto gente Que me quito el sombrero Es gente Que ha mostrado Y demostrado Un cristianismo Más poderoso Que el mismo cristianismo Que yo tengo Gente humilde Y sencilla Que se han atrevido A hacer cosas Que uno se queda Con la boca abierta ¿Sí o no? Pero es fácil Perdonar Yo quiero hablar Con usted pastor Fue lo que me dijo Ese señor Yo ¿Cómo no? Me dice Mi esposa me acaba De decir la verdad Digo ¿Quién? Su esposa Dice sí Le digo Oiga déme decirle Una cosa mi hermano Yo no sé Qué disparate Que usted me está diciendo Su esposa está por ahí Sí está aquí Póngamela Cuando la esposa Toma el teléfono Le digo hermana ¿Qué es lo que está pasando? Y la señora Está llorando Me dice Sí pastor Le puede decir Y yo le confesé todo Digo Ah bueno Ahora sí Ahora sí hablamos Así que le digo A la señora Dígame ¿Qué fue lo que pasó? Dice Yo le dije todo Y él desesperado Y nervioso Me dice Yo necesito hablar con usted Digo ¿Cómo no? Voy a pasar por tu casa Ahora mismo Fui y lo recogí a la casa Y nos fuimos Ahora escuche bien Lo que yo le voy a decir Tenían tres niños Tienen tres niños ¿Usted cree que es fácil Hablar con una persona Y que tu esposa Te confiese Que ha estado con un hombre Que es el mejor amigo De la casa Que es como tu hermano Ese tipo Lloraba Y se estremecía Y decía Está bien Me duele Lo que me hicieron Pero lo que más me duele Es quién me lo hizo Y lo único que pienso Es matarlo Yo lo que quiero Es matarlo Ustedes me están entendiendo Por eso necesito Que oren mucho por mí Ayúdeme Porque tengo la cabeza Que me da vuelta Yo lo que quiero Es matarlo ¿Duele o no duele? Me dijo Yo necesito Que vayamos a visitar A fulano de tal Digo Con una condición ¿Cuál? Que me deje revisarte Antes de ir a verlo Dice No hay problema Pastor Yo hay un nadie Orado Y quiero verle la cara Ese abusador Y decirle Que yo lo perdono Digo ¿Cómo? Dice Si pastor Eso es lo que yo voy a hacer Como perdoné a mi esposa Lo voy a perdonar a él Pero que si lo veo Cerca de mi casa Lo voy a perdonar Pero si lo veo Cerca de mi casa Le voy a entrar pedrada Digo Ah pues eso no es ningún perdón Y nos juntamos Y el otro Lloraba y lloraba Y lloraba y lloraba Y decía Llorando Perdóname Perdóname Y yo le decía al esposo No crean en esas lágrimas Esas son lágrimas de cocodrilo Eso no es ningún Ese tipo no es sincero Ese es un bandido Si lo puede hacer otra vez Lo va a hacer con quien sea Y era verdad Era una tontería Andaba por otro rumbo también O sea Ustedes me están entendiendo Lo que estoy diciendo Esta es la situación Que estamos viviendo hoy en día Si usted está casado Con su mujer Atienda a su mujer Y si usted está casada Señora Atienda a su esposo Déjese de que las cosas Son porque son No de nada Por sentado en el matrimonio Si usted no hace Lo que debe hacer En el matrimonio Otro lo va a venir a hacer La mujer se arregla Se pone bonito Y usted no le dice Ni media palabra Entonces otro se lo va a decir No hay cosa Que le importe más A una mujer Que sus oídos No lo sabía Mírele los oídos A su mujer No me malentiendan Es que a la mujer Le gusta que le digan Las cosas No es tanto Lo que ellas ven O lo que reciben Es lo que usted le dice Toda persona tiene Por más feo o fea Que sea Tiene algo bonito O no Aunque sea el vestido Que se compró Wow Que vestido tan lindo Mi amor Tú tienes Y que zapatos Y que peinado Oye pero A la verdad Que ese vestido Esos zapatos Ese peinado Están de maravilla Aunque ya no ten nada Pero por lo menos Lo que se puso Ustedes se ríen Pero es la verdad Lo que le estoy diciendo Hay muchas mujeres Sí o no ¿Cuándo fue la última vez Que le dijo a su esposa Que bonita se veía ¿Cuándo fue la última vez Que le dio un abrazo Sincero Sin ningún interés ¿Cuándo fue la última vez Que le compró algo Que a ella le gusta Para vestir? ¿Cuándo fue la última vez Que le den dinero Para que se comprara Algo bonito Y se lo alabó Se la felicitó Por eso Queridos Déjense de tonterías Si usted no atiende Su tienda La va a atender otra Y por más que usted Ore, brinque y patalé Va a tener problemas El divorcio No está contemplado aquí Jesús no quiere El asunto de divorcio Pero nuestro descuido Está haciendo Que muchos matrimonios Se destruyan ¿Le gustaría hoy Que oráramos por los matrimonios? Mire Aunque usted se lleve bien Con su esposo Me gustaría orar por usted Y si no se lleva tan bien Con más razón Me gustaría orar por usted Yo creo que Dios Puede hacer Lo que nosotros No podemos hacer Querido Padre Celestial Gracias Muchísimas gracias Por estar con nosotros Ponemos en su mano Bendita a cada Madre Cada padre Cada esposo Cada esposa Y ahora Como ministro Del Evangelio Le ruego Que su Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ellos Que sus corazones Sean cambiados En otra persona Que desde hoy Tengan un corazón Perdonador Un corazón Comprensivo Un corazón Amable Un corazón Tierno Que tanto hombre Como mujer Señor Se enfoquen en usted Que el centro De sus vidas Sea Jesús Y el poder De sus vidas Sea el Espíritu Santo Que desde hoy Saquen los resentimientos Y rencor De su corazón Que desde hoy Tengan un nuevo Cántico de gloria Y alabanza Su nombre Señor Que nuestros hogares Cristianos Sean un ejemplo Y un testimonio Para los que no le conocen Y que todo espíritu De divorcio De separación De pleito De rencilla En esta hora Señor Lo reprendemos En el nombre Santo de Cristo Jesús Amén Señor Amén 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 Hoy ha llegado La ocasión En que tú y yo Vengamos ante el Señor Y así Los dos Recibir su bendición Que sea el guía En nuestra unión Hoy Quiero decirte En verdad Que te amaré Por toda la eternidad Junto a ti Formaré Mi bello hogar Y el Señor El Señor Bendecirá Vine 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 a decirte Cuánto te amo Deseo vivir a tu lado Para siempre Mi amor Juntos Venceremos Los problemas No estamos solos En las pruebas Nos acompaña El Salvador Mi amor Entre nosotros Va el Señor Desde hoy Nos acompañará Vine 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 a decirte Cuánto te amo Deseo vivir a tu lado Para siempre Mi amor Juntos Juntos Venceremos 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 Los problemas No estamos solos En las pruebas Nos acompaña Nos acompaña Nos acompaña Mi amor Mi amor Entre nosotros Va el Señor Va el Señor Y juntos Y juntos Venceremos Los problemas No estamos solos En las pruebas Nos acompaña El Salvador Mi amor Entre nosotros Entre nosotros Va el Señor El amor El amor Viene de Dios El amor Nace del corazón El amor Es la fuente De vida El amor Nunca dejará De ser Así como este amor Es Vicente Es solo Puro y sincero Es para ti Hoy Te lo ofrezco Tomalo Ven Y compartamos Lo tuyo Hay palabras Para describir El amor El amor Que está En mi corazón Dios Nos fundió Para siempre Prometo Nunca te abandonaré Así como este amor Así como este amor Es mi sentir Puro y sincero Puro y sincero Es para ti Puro y sincero Puro y sincero Hoy Te lo ofrezco Tómalo Ven 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 y compartamos Lo tuyo Ven y compartamos Lo tuyo Ven y compartamos Lo tuyo Lo tuyo Hoy Hoy Te lo ofrezco Tómalo Ven Ven y compartamos Lo tuyo Te lo ofrezco Tómalo Por tuyo Buscando a Dios Eres mi razón para vivir Eres mi otra mitad Mi corazón se parte en dos Al oír tu voz llamando Quiero correr hacia ti Y nunca separarnos Amor, amor Atravecemos a Jesús Por darnos tanto amor Es la alegría que le ha puesto amor Eterna primavera Te encontré Corrí cuando te vi Colmaste mi alegría Tú eres mi razón De inspiración En nuestro amor Eres mi razón Para continuar Buscando a Dios Eres mi razón Para vivir Eres mi otra mitad Mi corazón se parte en dos Al oír tu voz llamando Quiero correr hacia ti Y nunca separarnos Amor, amor Agradecemos a Jesús Por darnos tanto amor Es la alegría Es la alegría que le ha puesto amor Eterna primavera Te encontré Te encontré Corrí cuando te vi Colmaste mi alegría Tú eres mi razón Tú eres mi razón De inspiración En nuestro amor Amor, amor Amor, amor Agradecemos a Jesús Por darnos tanto amor Esta alegría Esta alegría Esta alegría que le ha puesto amor Eterna primavera Te encontré Corrí cuando te vi Colmaste mi alegría Tú eres mi razón De inspiración En nuestro amor En nuestro amor En nuestro amor En nuestro amor Ponme Como un sello Sobre tu corazón Como una marca Sobre tus brazos Quiero vivir contigo La eternidad Vamos Invitemos Invitemos A Jesús A ser parte De nuestro hogar Y por siempre Felices Vivir Brazas 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 de buen sol Ni las aguas Ni los ríos Podrán apagar Este amor Que siento por ti Este amor Que siento por ti Que siento por ti Ponme Ponme Como un sello Sobre tu corazón Como una marca Sobre tus brazos Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo La eternidad Vamos Invitemos A Jesús A ser parte De nuestro hogar Y por siempre Y por siempre Felices Vivir Brazas 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 de buen sol Ni las aguas Ni los ríos Podrán apagar Este amor Que siento por ti Que siento por ti Brazas Brazas Ni los vientos Ni los mares Podrán apagar Este amor Que siento por ti Que siento por ti Frazas Brazas Brazas Ni los ríos Ni los ríos Ni las aguas Ni los ríos Podrán apagar Este amor que siento por ti, que siento por ti Pasa amor, no pasas tu piel de tu sol Ni los vientos ni los mares podrán apagar Este amor que siento por ti, que siento por ti Mi amor Mi amor Jamás imaginé una mirada tierna para ti Cuando nos vimos por primera vez Pero al pasar los años, te encontré otra vez Despertando en mí sentimientos de amor Pase lo que pase, lucharemos contra el viento Nos refugiaremos en Dios que es nuestra fuerza Aún en desalento, unidos triunfaremos Puro y verdadero, así es nuestro amor Oh, pero al pasar los años Te encontré otra vez Despertando en mí sentimientos de amor Pase lo que pase, lucharemos contra el viento Nos refugiaremos en Dios que es nuestra fuerza Aún en desalento, aún en desalento, unidos triunfaremos Puro y verdadero, así es nuestro amor Pase lo que pase, aún en desalento, aún en desalento, unidos triunfaremos Pase lo que pase, lucharemos contra el viento Nos refugiaremos en Dios que es nuestra fuerza Aún en desalento, unidos triunfaremos Puro y verdadero, así es nuestro amor Así es nuestro amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video.